Ahora, voy a plantear la ecuación del movimiento, voy a poner aquí la ecuación x igual a x inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Y el tiempo inicial para los dos va a ser 0, porque yo pongo el cronómetro para los dos a la vez. Entonces, el espacio de Manuel va a ser el espacio inicial de Manuel que es 0 más la velocidad que es 20 por el tiempo que lleva en la carretera. Y el espacio de Juan va a ser el espacio inicial de Juan, 20.000, o cuidado, no el espacio que recorre sino la posición en la que se encuentra, más la velocidad que es menos 30 por el tiempo. Entonces, te preguntan cuándo y dónde se encuentra, ¿qué magnitud es igual cuando se encuentra? ¿Qué magnitud es igual cuando se encuentra? Cuando se encuentran los dos, ¿qué tienen los dos igual? ¿Una vez que se encuentran aquí? ¿Qué tienen los dos igual? ¿Cuál es el espacio que han recorrido? No el espacio que han recorrido, la posición en la que están. Cuando se encuentran, la posición de Manuel es igual a la posición de Juan. Entonces, yo puedo igualar esto con esto, y despejar el momento en el que se encuentra. Me queda 50T igual a 20.000, y te sería 20.000 partido de 50, que es 400. O sea, que se encuentran a los 400 segundos. Ya son 6 minutos y pico. ¿En qué posición se encuentran? Pues solo tengo que sustituir el tiempo aquí. 20 por 400, 8.000. 8.000 metros, que son 8 kilómetros. ¿Ok? Y si lo sustituyen el otro, te tiene que dar lo mismo. Ahora, otra cosa es que te pregunten, ¿qué distancia ha recorrido...? ¿Uno más que otro? ¿Qué distancia, por ejemplo? ¿Qué distancia ha recorrido uno más que otro? Bueno, pues Juan, digo Manuel, ha recorrido esos kilómetros. Pero Juan ha tenido que recorrer más. Del 8 al 20, ha tenido que recorrer 12 kilómetros. ¿Vale? Es un ejercicio típico de encuentro. Ahora vamos a hacer una persecución.